Han pasado dos semanas desde el inicio de la pretemporada del municipal de Pérez Celedón y las cosas parecen ir en armonía entre jugadores y cuerpo técnico. Poco a poco se incorporaron los refuerzos al equipo y en estos primeros días dicen estar satisfechos con el trabajo que se ha hecho. A dos semanas para el inicio del torneo se está dejando de lado la parte física para incorporar el trabajo con el balón y definir el estilo de juego que se busca implementar. Bueno, con la llegada de Mauricio, yo creo que tuve un torneo en Heredia, es una persona muy ganadora, es una persona que no le gusta perder, es una persona que nos va a inyectar esa hambre para que podamos hacer las cosas bien, para que también tengamos objetivos, no solo aquí en el país sino afuera del país también. Entonces es muy importante para nosotros y también para el club porque también el club va a ganar mucho si el equipo anda bien y hay jugadores que anden bien también, que quieren jugar afuera, al exterior. Entonces yo creo que eso también va a ayudar para que el equipo vaya agarrando lo que él quiere. Y la verdad, muchos que no conocían a Profes, la verdad yo creo que me han comentado que se han quedado sorprendidos y es una persona a la que le gusta hablar, es una persona muy estricta también, pero le gusta conversar con el jugador y darle, decirle lo que debe ser, corregirlo en el torneo de juego. No sé lo que pasó en torneo pasado con el entrenador que estuvo, los entrenadores que estuvieron, pero ahora es Berrón y Cuenta Nueva. Bastante duro porque sabemos que es el inicio de toda pretemporada, es complicada el comienzo, pero el trabajo ha sido satisfactorio porque al pasar los días nos vamos sintiendo mejor en la parte física y ahí vamos a ir mejorando en lo futbolístico a la medida que vayamos bajando las cargas. Entonces en ese sentido estamos muy contentos, conociendo el trabajo del profe, adaptándonos a él y sabiendo que día a día vamos a mejorar. Para Mauricio Wright, estratega generaleño, la prioridad será devolverle la identidad al equipo del sur, ser más competitivos y hacer del estadio municipal una fortaleza, así como generar buen fútbol fuera de casa a fin de convertirse en un equipo animador del campeonato de verano 2016. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es retomar el ser los verdaderos guerreros, como históricamente este equipo lo ha sido acá en casa, que sea nuestra fortaleza, ir a ganar afuera también como lo hemos hecho en algún otro momento cuando yo estaba trabajando acá. Así que tenemos que retomar cosas, para eso se necesita una buena preparación, para eso se necesita gente de experiencia, para eso se necesita gente de experiencia y calidad y estamos tratando de juntar todos esos elementos para sentirnos lo fuertemente necesarios para enfrentar este torneo. Esa misma idea la tienen clara los jugadores, tanto los que ya han estado en el equipo como Juan Diego Monge, como los que recién se integran a las prácticas del equipo. Para ellos, la casa debe respetarse sí o sí en este torneo. Uno de los principales objetivos que nos ha estado enfrentando Mau, recuperar esa identidad que ha tenido el equipo de Pérez de León como guerreros dentro de esta casa, yo creo que no cualquier equipo viene aquí a ganar, no cualquier equipo viene a llevarse los tres puntos de acá, ha sido algo que nos ha caracterizado siempre. Yo creo que eso es bueno para preguntarles a los demás equipos y venir a jugar a esta cancha, no solo por el clima, no solo por los demás aspectos, pero si no por la clase de grupo, por la clase de equipo que se están enfrentando. Entonces yo creo que retomar eso, empezar a meterle eso en la cabeza a los jugadores que vienen llegando, que tal vez no vienen con esa mentalidad, entonces empezarles a inyectar de esas vibras, empezarles a meter eso en la cabeza de que hay que ser fuertes en casa, de que tenemos que hacer respetar esto. Sí, claro, yo creo que eso es algo que hay que respetar en casa, la casa se respeta y aquí no podemos dejar puntos, yo creo que no podemos dejar puntos, no nos podemos dar el lujo, yo creo que ahora no nos podemos dar el lujo de dejar puntos, menos en casa, yo creo que estamos trabajando fuerte, como le digo, el trabajo se está agarrando rápido, Mauricio, el tema, para mí es primera vez con él, entonces sí se está, es bastante exigente, pero no, yo creo que en casa la tenemos que hacer respetar y yo creo que así va a ser. En esta semana el equipo generaleño disputará fogueos con clubes de segunda división, a fin de aflojar las piernas de cara a lo que será el torneo de verano que arranca el 17 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!